¡Hey! ¡Hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Magra aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo un video, bueno, un juego que me han recomendado mucho. Les traigo un juego que me han estado recomendando bastante en el canal que es Sonic Beyond Advance. Bueno, como pueden ver están utilizando la canción de His World, pero versión de Nate Wants to Battle. A ver, vamos a entrar ya, vamos a iniciarlo, vamos, mucho bla bla bla, vamos a iniciarlo. Ok, tenemos aquí el Story Mode, el Shadow Test, digo, sí, el Shadow Test y el Test Heal. ¿Qué tal si empezamos con el Shadow Test, ok? Porque, no sé, aquí está, corriendo en T-Pose. Corriendo en T-Pose, esto está increíble, wow. Y tenemos aquí un parquecito, bueno, el juego es mucho mejor que esto, solamente esto es una versión muy beta de Shadow. Así que vamos mejor a lo bueno. Muy bien, yo creo que deberíamos de ir, no sé si haya Story Mode. Ya probé un poco del Test Heal, no todo, solamente le eché un vistazo de unos segundos. Pero vamos a ver el Story Mode, a ver si tiene Story Mode. ¡Episod Sonic! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Wow! Esto está increíble. ¡Oh, oh, oh! Pero qué gran diferencia, eh. A ver, ¿y esto funciona? ¡Bienvenidos a Station Square! Muy bien, gracias. ¡Wow! ¡Ok! ¡Oh, ok! Pues este es el mapa de Station Square, me parece que no hay mucho. No sé si haya... ¡Wow! ¿Qué ha pasado aquí? Me ha teletransportado. Bueno, a ver, vamos a intentar una vez más ir por allá por el Station Square, ¿ok? Ok, ahí está, ok. ¡Oh! Es un salón. Con imágenes de algo, no sé, me imagino que va a haber algún fanart o algo así, yo que sé, quién sabe. No deberíamos de aparecer adentro del edificio. ¡Oh! Hay escenarios también, hay mapas, no se preocupen. Vamos a jugar los mapas, solamente quiero probar qué está pasando con esta ciudad primero. No podemos subir, al parecer. Pero está muy bonito porque es un port. Es un port del Station Square del juego. Y bueno, no hay nada por aquí. Tampoco por allá. Vamos a ver si podemos entrar al estacionamiento. ¡Oh! Sí podemos, pero no hay nada. Bueno. A ver, por acá se supone que está Emerald Coast. Qué bonito todo, ¿eh? En serio, es que es un port muy bueno. ¡Emerald Coast! ¡Uh! No hay nada. No hay nada. Pero bueno, vamos a explorar lo que nos falta primero. Ya me he atorado. Bueno, ¿saben qué? Vamos directo al test, ¿ok? Vamos directo al test. Y aquí estamos en el test hill. Que al parecer hay un evento de Halloween, ¿eh? Y no lo sabía. ¡Wow! Miren todo esto. ¡Oh! Pero qué bonito. ¡Qué bonito! A ver, vamos a probar los controles. Son los mismos que antes. Ajá. ¿Y esto qué? ¡Uh! Podemos cambiar. ¡Wow! Podemos cambiar a Shadow, a Silver, a Super Sonic. A ver, vamos a ponernos Silver. ¡Wow! ¡Wow! Pero no tiene animaciones. No tiene animaciones. Está en T. Pero funciona. Ok. Vamos a probar a Shadow. Muy bien. Aquí estamos ya de vuelta con Sonic. Ok. Antes de probar los demás personajes, vamos a probar a Sonic. Porque ni siquiera lo hemos probado a él. ¡Wow! El Coming Attack. Miren. ¡Uh! 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 Y tenemos aquí nuestro, nuestro Loop. Eh... Me pregunto si, es que, ¿por qué no podemos hacer Spin Dash? ¡No! Rayos. Bueno, hay que, hay que reaparecer. Venga. Quiero probar el Loop. No creo que funcione, la verdad. Pero de todas formas lo voy a probar. Porque hay que probarlo todo aquí. ¡Venga! ¡Wiii! ¡Uh! No. Definitivamente no funciona. Eh... Vamos a probar el Loop. El... La meta hasta el final. ¿Ok? Y aquí estamos por la carretera. Por la carretera de... No sé qué. No sé. Lo que quieran imaginar. Radical Highway. City Escape. Eh... Sunset Heights. Lo que quieran. Lo que quieran. No quiero probar esos pinchos. Púas. A ver. Ya no me funciona el Coming Attack. Oh. Es porque no funciona esto. Es porque no funciona. ¿Funcionarán estos? Más o menitos. Más o menos. Pero qué bonitas calabazas estas, eh. Y a ver acá. ¿Por qué no está funcionando nada? Oye, pero con Shadow sí ha funcionado, ¿no? Salió volando. A mí no me funciona. Pero bueno. Vamos a ver. A probar estas. ¿Qué nada funciona aquí? ¿Qué nada funciona? Bueno, ya hemos regresado. Espero que... Ok. Ya se arregló todo. Ya podemos hacer el Coming Attack de nuevo. No voy a cambiar a Silver ni a Super Sonic. Hasta que hayamos explorado todo, eh. No. No me digas que ya te buggeaste de nuevo. No. No. Ah. Ja, ja, ja. Ok. Definitivamente está muy buggeado esto, eh. Pero mucho. Muy buggeado. Todavía. Ya. ¿Ven? Ya no le funciona. Cuando utilizamos el Coming Attack ya no funciona. Ya no funciona, eh. Es los lanzadores. Y miren. Aquí están los modelos. Aquí está el modelo de Super Sonic. Se ve muy, muy genial. Y aquí tenemos Shadow. Aquí tenemos Silver. La verdad es que es un buen juego. Miren. Es un muy buen juego. Solamente tienen que arreglar esto del Coming Attack. Porque la verdad es muy molesto. Y funcionará esta planta. ¿Estás? Por supuesto que no funciona. A ver el Check Point. El Check Point sí funciona. Muy bien. ¿Y esto qué? Uh. 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 A ver. A ver. Wow. No sé qué hace. Creo que activó las plataformas que están aquí, ¿no? A ver. ¡No! ¡Se cayó! ¡Oh! ¡Se cayó! Pero estuvo cerca. A ver. Bueno. Creo que vamos a probar ahora esto. Sí. ¡Qué bonito! Ahora sí. Vamos a cambiar de personaje, ¿ok? Super Sonic. ¡Wow! ¡Wow! ¡Pero qué bonito! Está muy, muy bonito. Y vamos a verlo aquí en la luz. ¡Qué bien se ve! ¡Qué bien se ve! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, miren! A ver. ¡Ah, no! Pensé que no estaba dividido, pero sí sí está dividido. Ahora, ¿cómo puedo...? ¡Ah, miren! ¿Puedo hacer stomp? No sabía. Oye, ¿y cómo vuelan? ¿Cómo vuelan? Yo vi que el Super Sonic podía volar. ¡Oh! ¡Con saltos! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! Al Super Sonic sí le funciona el... ¡Wow! ¡Sí le funciona! ¡Sí le funciona el Coming Attack! ¡Wow! ¡Wow! ¿Por qué con Super Sonic sí funciona? ¡Wow! ¡Sí funcionan! ¡Ah! ¡Wow! ¡Miren! ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Con Super Sonic sí funciona! Está súper genial. A ver, vamos a probar otras cosas. ¿Tenemos el boost? ¡Sí, tenemos el boost! ¡Wow! Vamos a probar este checkpoint y a destruir ese robot que está por ahí. Lo bueno es que podemos volar. ¡Wow! ¡Wow! Debía haber usado Super Sonic desde un principio, porque es el único que no sé... que no le falla nada. ¿Por qué es el único que no le falla nada? Muy mal, ¿eh? Muy mal. Y ahorita vamos a probar Shadow. No se preocupen. Silver ya sabemos que no hace nada. Shadow ya lo hemos probado en el test, pero no lo hemos probado aquí. ¡Wow! Y a ver qué hace este. ¡Wow! ¡Ok! ¡Ok! Y aquí tenemos una pista donde podemos hacer... Rip Shadow de Hedgehog. Murió esperando al camión. ¡Pobre Shadow! Aquí podemos hacer unas carreritas súper, súper geniales. ¡Bien! ¡Uh! ¡Podemos volar! Bueno, vamos a probar ahora sí. A Shadow the Hedgehog. ¡Venga! Aquí está. Tenemos a Shadow y aquí sí le funciona. ¡Uh! Aquí sí funciona. Ok, esa animación de patinar creo que no está muy bien coordinada, porque en vez de parecer que está patinando, parece que se está aventando hacia los lados. Pero funciona muy bien, Shadow. Miren. El humming attack y todo está increíble. ¿Tiene su boost? No, no tiene su boost. ¡Ay, no! ¡Wow! ¡Wow! Está increíble, increíble. A excepción de por esa animación extraña que tiene de patinado, porque parece que se lanza hacia los lados. ¡Wow! A ver, Shadow. Quiero que te dispares. Muy bien. Ahí. Y al que sigue. ¡Wow! A ver. Y... No. Quería darle a este. Ok. Listo. Ya está. ¿Y estos muros qué? Es para practicar el... Ah, sí que Shadow no lo tiene. Bueno, sí lo tiene, pero... ¡Oh! No nos ha salido. Y a ver, este no lo hemos parado. ¡Uh! Bueno, gente de YouTube, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Ya no hay nada más que hacer en este lugar. De ser así, por favor, denle like, compártanlo y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y le mando unos saludos a toda la gente super, ultra, mega genial. Que comparte mis videos, deja su like y los comenta que están apareciendo en pantalla ahora mismo. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Chao! 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 Gracias.